Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más. Mi vida nunca más. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Gracias por ver el video.